Nosotros estamos presentando un nuevo estilo, el guay no chichero señores, para que ustedes lo escuchen bien, con cariño Para Marquita Quiste, lucharé por ti, por ti, solo por ti mi amor Yo luché de día a día, pues es lo que esparse, pues es lo que me cueste, donde están las mujeres trabajadoras, la cervecita se río a todos Y por eso la vida como baila La palma se rima, eso, llámenos arriba, eso, la palma se rima, eso Con sentimiento, la voz sensual del amor, Mercedes Luceo Así, 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 como nos vendamos viva, dice Tengo miedo a vivir, vivir sin tu amor, tengo miedo a verte, verte en mi vida, te sacrificaré, me costará lo sé, pero por tu amor, lucharé el amor Barones y mujeres se lo saben, dice Lucharé por ti, señalando, señalando Y me rendiré, porque mi corazón no te buscaba, si, si, fue lo que esparse, pues es lo que me cueste, lucharé por ti, amor de mis sueños, perdonas amores, amores que luchan en esta vida, si o no José Gaintano Paxi, Paxi Producciones Internacionales, ¡Ven más arriba! ¡Ven! ¡Ven! ¡La mano se rima! ¡Sí! ¡Sí! ¡La mano se rima! ¡Así! ¡Así! ¡Como lo baila! ¡Como lo baila mi gente! ¡Ven por ese lado! ¿Dónde está la gente? ¡El norte! ¡El norte del país! ¡La gente de Trujillo! ¡Chiclayo! ¡Por ese ladito! ¡Como lo baila! ¡La gente de Bolivia! ¡Por ese lado! ¡Lo cantamos todos! ¡Lo cantamos fuerte! ¡Así! ¡Eh! Tengo miedo a vivir, vivir sin tu amor Tengo miedo a verte, perderte en mi vida ¡Lo cantamos dice! Te sacrificaré, te costará lo sé ¡Así! Pero por tu amor, lucharías amor ¡La chica de Julián que cantamos dice! ¡Eh! ¡Lucharé a ustedes! ¡Por ti! ¡Por! 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 ¡Eso! ¡Agraciamos! ¡Agraciamos! ¡Dice! ¡No me resentes! ¡Eso! Así es la vida, así es el destino, porque no es pecado, amor es de verdad Es un delito querernos mi amor, no lo es mi oro ¿Dónde está la gente del Cusco? ¡La gente del Cusco! ¡Como lo sacamos! ¡Dicen! ¡Ven! ¡Ven! ¡Por mí! ¡No me rebeles! ¡Aquí! ¡Porque mi corazón! ¡Ahora solamos! ¡Ahora solamos! ¡Ven! 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 ¡Por mí! ¡Eso! ¡Porque mi corazón! ¡Aquí! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Así! 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 ¡Como dice! Chino voltecita, y esa voltecita Toma la vela por este lado Esa voltecita, y otra voltecita, así Vamos triunfadores, vamos marcelos chino La palmas arriba Palmas arriba, los brazos 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 arriba Palma arriba, los brazos arriba Palmas arriba, los brazos arriba Que un día dice quererte Que otro día te dicen adiós Palma arriba, los brazos arriba Palmas arriba, los brazos arriba Ojalá que no levanta la mano, una calluda Víctoris, a la calluda, una calluda Feliz cumpleaños, mi reina Esta voltecita, voltecita, una voltecita, una voltecita ¡Ah, sí! ¡Echa puentecita, puentecita! ¡Ey! ¡Una puentecita! ¡Ey! 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 ¡Y las palmas arriba todos! ¡Tunfadores, trunfadores del Perú! ¡Salud! ¡Sí! ¡Como dice! ¡Tunfadores del Perú! ¡El Perú! ¡Como cariño! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Eso! ¡Qué manera de bailar así! ¡Tunfadores del Perú! ¡Ay, ay, ay!